Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco de Slow Assign, de cosas que a priori chocan un poco esas dos palabras, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención y que me hizo tener ganas de investigar fue el concepto de Slow Startup, también que tiene mucha contradicción entre un startup que trata de hacer las cosas rápidas para producir rápidamente algo que genere ingreso y Slow que es buscar un ritmo más pausado. Y esta misma dicotomía o paradoja la veo en Slow Assign porque Assign en general estamos hablando de velocidad, por ejemplo en Scrum o algunas metodologías, hablamos de producir rápidamente, de entregar valor lo más rápido posible y tempranamente, etc. Y Slow que es este concepto de a veces elegir ritmo más tranquilo. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención y empecé a investigar y encontré cosas que sí hablan de Slow, de ritmo en la agilidad. Por ejemplo en el manifiesto Agile, para los que conocen, que es un poco la declaración inicial que históricamente como terminó de dar fuerza a la agilidad, hay un principio que habla de que los procesos Agile promueven el desarrollo sostenible, a mí me gusta mucho la palabra sostenible como beneficio sostenible, y dice los esponsores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante indefinidamente. Me gusta y no me gusta esa parte, de ritmo, de poder sostener un ritmo. Lo que no me gusta es la palabra constante, que por ahí parece que siempre es el mismo ritmo, y Slow lo que aporta es de variar el ritmo, a veces rápido y a veces más lento. Pero después hay otros conceptos muy interesantes en Slow Agile, que tienen que ver con la semana de 40 horas en Extreme Programming, de no hacer demasiadas horas extra o que sea muy extraordinario, o sea, tener un ritmo sostenible y que sea bueno para los trabajadores. En Kanban habla de limitar el WIP, el Work in Progress o el trabajo en curso, de no tener demasiadas cosas a la vez y de promover el slack time o el tiempo libre que nos permite mejorar, descansar, refrescar, hacer las cosas mejores, reflexionar sobre cómo trabajar mejor. Hay toda una tendencia, por ahí algunos conocen, de software craftsmanship, de volver como a la artesanía en los conceptos de desarrollo de software, darse las herramientas y las capacitaciones y las posibilidades de trabajar cosas de calidad. Y finalmente está también muy fuerte el movimiento de no estimar, porque entramos en un ciclo donde si empezamos a estimar después nos pone mucha presión o genera mucha negatividad en los equipos de trabajo con las estimaciones. Eso es un poco lo que yo vi en las metodologías ágiles y charlando con mucha gente hay otros aspectos que aparecen también y que son buenos a tener en cuenta. Vuelvo a la definición que habíamos visto. Vuelvo a elegir continuamente el ritmo adecuado para lograr calidad placentera, beneficio sostenible y conexiones verdaderas. Y mi reflexión es cómo aplicamos eso a los equipos que trabajan en forma ágiles y lo que tengo son algunas preguntas o reflexiones sobre eso y algunas ideas o algunas técnicas. Entonces, hay una primera pregunta que es, en general en la agilidad estamos trabajando con iteraciones de una, dos, tres, cuatro semanas y volvemos a repetir esas iteraciones. Entonces, lo que yo creo de Slow Agile es que hay una pregunta que es, ¿qué velocidad para cada momento de la iteración? No tiene que ser todo corriendo contra el reloj desde el primer lunes del inicio de la iteración hasta el último viernes del final de la iteración. Quizá hay un momento donde sí tenemos que correr y ir rápido y otro donde podemos tomarnos tiempo para hacer las cosas distintas. Esa es la primera pregunta. Y está bueno reflexionar sobre eso y visibilizarnos. Sobre la calidad placentera, mi pregunta es, ¿qué tiempo nos damos para trabajar bien? O para aprender a trabajar bien. O sea, queremos resultados, pero por otro lado nunca nos damos tiempo de hacer las cosas bien, de ensayar, de capacitarnos, que otros nos capaciten, etc. Entonces, para mí Slow Agile es que probablemente después repaguen muchísimo la inversión de tiempo. Y para que la calidad sea placentera también, la pregunta es, ¿qué nos motiva en lo que estamos haciendo? Y si no nos motiva nada, probablemente estemos en un problema y tengamos que ver la forma de buscar cómo cambiar lo que estamos haciendo o donde estemos trabajando, o eventualmente nos puede llevar a cambiar de trabajo o de actividad o buscar otras, ¿no? Para que realmente con un buen ritmo podamos tener calidad y placer en lo que estamos haciendo. Sobre los beneficios sostenibles, para mí está esa pregunta de, ¿estamos formulando y resolviendo los verdaderos problemas? En particular, cuando estamos trabajando en el desarrollo de software para usuarios o gente que usa nuestro sistema, quizás tenemos que elegir muy bien qué es lo que queremos resolver primero o mejorar primero, dónde va a tener más impacto. Agregar una columna a un reporte quizás no es algo trascendental y quizás podemos enfocar nuestro esfuerzo como equipo a cosas más importantes que van a generar, cómo priorizar lo que más valor nos da, ¿no? Y no ponerse en producir rápidamente un montón de cosas de las cuales el 80% es basura o tiene muy poco impacto en el negocio o en lo que estemos haciendo. Y sostenible, acá hay muchas preguntas y es que estamos cuidando a las personas, al equipo, a la organización, al negocio, al planeta, al medio ambiente, a lo que sea, ¿no? Esas son preguntas duras cuando hay negocio y cuando hay plata y por medio, pero para mí me parece fundamental hacernos esas preguntas. Y finalmente, conexiones verdaderas, cómo construimos relaciones sostenibles en el trabajo, que yo me acuerde en el próximo proyecto con quién estuve trabajando y cuáles son sus habilidades, cómo es su familia, sus motivaciones, sus pasiones, que eso genera muchos beneficios, ¿no? Y que sean conexiones verdaderas, cuidando la transparencia y el respeto. Esas son un poco las preguntas que me parece que cada equipo, cada persona se tiene que hacer si quiere emprender este camino de agilidad slow. Hoy no tenemos mucho tiempo, entonces hago una introducción muy rápida. Me encantaría contestar preguntas si hay en Twitter o después los invito a leerme en mi blog para ampliar algunos de estos aspectos, pero quería compartir como tres técnicas básicas que yo estuve usando en varios equipos que tienen que ver con aplicar los slow en equipos ágiles y para probar el lunes o mañana en su próxima iteración. La primera tiene que ver con la priorización slow, que es, por ejemplo, están priorizando distintos ítems, historia de usuario, cosas que hay que hacer. Entonces empezar a mirar cuáles de estas van a aportar en calidad placentera, beneficios sostenibles y conexiones verdaderas. Y por ahí ponderar esos aspectos también y que aporten en la priorización. Si mi priorización es priorizar en alta, media, baja, bueno, que esos tres criterios de slow aporten en esa ponderación y me ayudan a priorizar los ítems que realmente aportan a esos criterios slow. Lennon, me decís si no se entiende o si se entiende lo que estoy proponiendo. Sí, sí, no, está, sí. Al final te paso las preguntas. Dale, dale. Una segunda técnica muy simple es, por ahí están planificando en equipos ágiles con algún tablero de tareas, quizás físico, con post-its en una pared, en un pizarrón. Bueno, la idea es tomarse un momento en la planificación de una iteración para destacar cuáles son las tareas que ameritan un ritmo más slow, que ameritan más tranquilidad o hacer las cosas con más tiempo. Por ejemplo, típicamente, algunas reuniones donde definimos o analizamos algunas alternativas son momentos donde vale la pena invertir más tiempo y hacerlas más despacio. O a veces hacer unas buenas pruebas de un software antes de entregarlo también repaga mucho y está bueno hacerlo con tiempo, aunque en general no lo hacemos con tiempo. Entonces, la idea de esa técnica es destacar esas tareas en el tablero que estemos usando de alguna forma. Por ejemplo, algunos de tipo tienen unos stickers de caracol y los pegan sobre las tareas que corresponden para que quede bien visible que esa tarea tenemos que tomar tiempo, no la podemos hacer a último momento corriendo. Eso es una búlgula técnica para visibilizar y darnos los medios de hacer las cosas con el ritmo adecuado. Y la tercera técnica simple es, en la retrospectiva, que es un momento donde reflexionamos sobre cómo nos fue en el trabajo en una iteración ágil, podemos pensar, mirando esas tareas slow que habíamos destacado, si realmente las pudimos hacer slow o con el tiempo adecuado, si no fue el caso, qué pasó, por qué no fue así y qué podemos hacer para que en el futuro realmente podamos hacerlo en forma más slow.